Muy buenos días para todos, mi gente. Hoy es miércoles, 25 de octubre del 2023. Escucha por dónde vamos. Y aquí está tu programa, ahora de pronóstico deportivo, porque ya la MLB se va. Tú sabes que es de MLB el jueves, el programa. Pero ahora pronóstico deportivo, donde traemos NBA, que ayer abrimos con una NBA de una vez con Denver, en el en vivo dimos a Denver, ganó Denver. En el hockey también, ayer que dimos la pega a Golden 9, a juego y menillo en su casa, 3 por 2 las vegas, a juego y menos a las 11 de la noche, te dije, te voy a dar los resultados completos. Hoy te traje par de paticas más. Venimos duro en la NBA, vamos a arrancar la NBA de una vez, abrimos con Denver ayer, chuplú de una vez en su casa. Tú te recuerdas el equipito, jugadita del día. Presta la atención, pero escucha, vamos a bendecir el día de hoy como siempre. Que Dios bendiga este día, las cosas buenas de jugadita del día, el proyecto. A ustedes que están ahí, que sacan de su tiempo día tras día para ver el contenido. A las personas que también no nos estaban esperando porque dejamos de grabar por la mañana, porque estamos enfocados en la MLB, en los playoff, pero volvemos con el concepto original. La gente que le diga y comparte el video con los demás, mira, ya llegó con la NBA, llegó con el hockey. Dile que se pongan el guante. Bendiciones, mi gente. Gracias por el apoyo. Desde aquí, un abrazo. Que Dios lo bendiga a usted y a cada miembro de su familia. A los compañeros también, que le vaya bien, muchachos. Muchas paticas de la que gana, que Dios le bendiga su proyecto. Y nosotros aquí, en Jugadita del Día, bendecimos el día de hoy, las cosas buenas. La NBA, que entré con Denver ayer, chuplú, en su casa. Tú sabes cómo vengo, chulería en pote en la NBA este año. En el hockey. Chequea cómo vengo hoy, un solo partidito. Toma, cógelo. Bendiciones, mi gente. Bendiciones para el proyecto de Jugadita del Día. Y aquí nos fuimos. Ayer también le estuve dando a la gente en el en vivo, el equipo de Arizona Diamond Bat, que le viré el barco. Me fui con Arizona, porque tengo el año entero diciendo que Arizona no gana, que Arizona es un muertico. Que San Diego, que esto, mentira. Arizona es un equipazo, el que estaba equivocado era yo. Arizona ayer, yo viré el barco. Arizona a ganar. El equipo de Arizona ganó su partido. Dimos las Vegas por aquí. Ganó Juego y Menillo. Dimos la NBA de Denver. Tuvimos un ligero trapé en el equipo de Ottawa, que hizo ofensiva, pero perdió de búfalo, 6 por 4. Los Red Wings, que también hicieron ofensiva. Ambos partidos hicieron ofensiva, pero perdió el equipo de los Red Wings, 5 por 4, overtime de los Kraken. Entonces, en la NBA te traje el par de paticas. Escucha como nos vamos. Bendiciones para ustedes. Iba a decir que bendice el programa. Bendice el programa también. Pero bendiciones para ustedes. Que no se le olviden, mi gente. Den like. Suscríbanse los que no están suscritos. Compartan el video con sus amigos. Mándenlo. La gente que estaban desconectadas. Dile, mira, ya comenzó otra vez con la NBA. Los chuplú del año pasado. Y los tuas del hockey volvieron otra vez. Presta la atención, que aquí no fuimos. Escucha cómo me voy en el hockey. Atención aquí. El equipo de New Jersey Divorce hoy va en casa. Contra el equipo de los Washington Capital. Washington Capital que no es tan buena ofensiva. Aunque a veces uno mide los equipos por el porcentaje y la cantidad de puntos que anotan. Porque ayer yo te dije que se recreguen quien era poca ofensiva. Promediaba 1.83 y anotó 5 puntos. Pero el equipo de Washington lo que ha demostrado hasta ahora es que es poca ofensiva. Washington viene de jugar ayer en casa. De perder un partido de los Toronto Maple Leaf. Un equipo duro a nivel de ofensiva. Y un equipo con buena defensa. Le ganó a ellos 4 por 1. Ellos hoy salieron. Están de visita en casa de New Jersey. New Jersey es un equipo de buena ofensiva. New Jersey es un equipo con una buena defensa. New Jersey también jugó ayer. Ganó 5 por 2. Pero ahí te demuestra New Jersey que es buena ofensiva y buena defensa. New Jersey va en casa. Para mí New Jersey hoy debe ganar el partido en su casa. La línea está un poquito alta. Si te quiere ir a lo seguro, New Jersey a ganar debería ser la línea hoy en la NHL. New Jersey en su casa debe ser un garrote. Y si tú quieres, debería también ganar dando la chapaleta y media de ventaja. Al que se quiera ir seguro, Monilaya a ganar. Y si tú quieres riegarte un poquito más, pero para mí deben ganar también, es dando la chapaleta y media. Ese es el hockey. Y en la NBA, Sacramento King contra el equipo de Chuplu, de Jugadita del Día, contra el equipo de Utah Jazz. El equipo de Utah Jazz es hembra hoy en su casa, abriendo la temporada, cogiendo punto y medio de ventaja. Me gusta la hembra de Utah Jazz contra el equipo de Sacramento King. Y le compro tres puntos al equipo de Utah Jazz. Y Utah Jazz le da un punto y medio en su casa. Le compro tres para que coja cuatro puntos y medio de ventaja. Y Utah de Hembrita. Chuplu, esa es la primera patica. Y la siguiente patica en la NBA, el equipo de Minnesota Timberwood se va a topar de frente contra el equipo de Toronto Raptors. Ambos equipos son buena ofensiva. El equipo de Minnesota es un poquito mejor a nivel de defensa. Por eso el equipo de Minnesota da un punto en la ruta. El equipo de Toronto es buena ofensiva. La defensa no es tan buena ya en la NBA. Tiene pocos puntos, tiene 223 puntos y medio. Entiendo que ambos equipos van a ser buena ofensiva. El equipo de Toronto va a querer ganar el partido en su casa. Pero Minnesota es buena ofensiva. Se van ahí a los puntos. A más de 223. Y si le compras tres a ese partido. Minnesota y Toronto. A más de 223. Mira. Chuplu. A más de 220. Cómprale tres a la alta. A más. De 220 te va a quedar. Mira. Chuplu. Estos son los tres chuplu de jugadita del día. Minnesota. A más la alta. Utah Jazz. Cómprale tres para que coja cuatro y medio. Y en el hockey. New Jersey Divorce. Debes una pedra. Si te quieres ir a lo seguro. Vete Money Live. Ahora. Si tú te quieres ir. Y tira un chismán. Ellos van a meter puntos hoy en su casa. Porque ellos van a ganar el juego. Que defiendan también y ganen. Vamos allá. Bendiciones. Gracias por el apoyo. Que no se le olvide. Comiencen a mandar el video a la gente. Díganle. Mira. Llegó la NBA. Llegó el hockey. Pero mira cómo es que él viene. Ayer con Denver. Ayer con Las Vegas Golden Knights. Juego y menillo en su casa. A las 11 de la noche. Para que cerrara la compuerta. Y lo que te traje hoy en la NBA. Tú sabes que soy chulería en pote. Escríbeme ahí. Si te gustó. Dime desde dónde. Este programa es para ti. Vamos allá.